Bueno, pues, ustedes como usted vinieron contra el gasolinazo y los de Nueva Gasolinazo Sonora, que es el día de hoy en la caseta de cobro, la caseta de cobro, la feria norte de Almosinho. Los integrantes del gobierno de Almosinho contra el gasolinazo solicitaban dinero a los automovilistas en la caseta de cobro de Almosinho, que tiene ya 63 mil liberadas, con pasos libres por manifestantes en contra de los mismos puestos de la gasolina. Ahí en ese lugar, el día de ayer, Alberto Redón, miembro del pueblo de Almosinho, aceptó que se estaba pidiendo una cooperación voluntaria de los automovilistas con el fin de recaudar fondos para volantes y donas. Apuntó que el día de ayer, el domingo, habían acabado en ese momento cuando se le fue grabado el video de 800 pesos y también aseguró que el día sábado habían reunido la cantidad de 2.600 pesos. Vamos a escuchar lo que dice. El movimiento de Acordado no pedía ninguna cooperación, aunque fuera voluntaria. ¿A cuál movimiento? El movimiento no es gasolinazo. No, pero ese movimiento no es gasolinazo, nosotros somos el pueblo unido por el gasolinazo. Ah, es otra organización. Sí, es correcto. Ah, ¿y por qué piden dinero? No, estamos aceptando la cooperación, que los transeúntes ayudan para el movimiento, para volantes, para sodas, para agua, para lonas, como esas que está ahí, para eso lo estamos haciendo. ¿Aproximadamente cuánto recaudan al día? Pues ahorita llevamos con unos 800 pesos, ya lo tomamos, no se me ha puesto una lona y un mil de volantes. Adelante. Gracias, Luis Ángel. Me siguen llegando por acá imágenes de, bueno, los memes, ¿no? Me están contestando con memes en el grupo de WhatsApp de cómo está celebrando el Prisus 68 aniversario.